Estas son imágenes de Rex Heuermann a solo minutos de ser arrestado. Una cámara de vigilancia lo capta caminando fuera de su oficina en el centro de Manhattan, donde trabajaba como arquitecto, a pocos pies de distancia detectives pisándole los talones. Minutos después, es arrestado dentro del edificio. Con ello, culmina una búsqueda de una década de quien la policía asegura es el asesino de Gilgo Beach. Por ahora, Heuermann está vinculado a las muertes de Melissa Badolemi, Megan Waterman y Amber Lynn Costello. Y por confirmar, está una cuarta víctima, Marianne Brainard Barnes. En entrevista telefónica con nuestra cadena hermana NBC, la madre de Badolemi dijo, me gustaría que sufriera a manos de otros reclusos, que reciba lo que recibieron las niñas. La muerte es demasiado buena para él, es demasiado fácil. Según la policía, entre los indicios del caso se encuentran las llamadas que realizó el sospechoso utilizando el teléfono desechable de Melissa Badolemi a los miembros de su familia para atormentarles luego de su desaparición en 2009. Según documentos policiales, el arquitecto de 59 años, quien está casado y tiene dos hijos, aprovechaba cuando su esposa estaba de viaje para buscar trabajadoras sexuales. La mayoría de sus víctimas medían menos de cinco pies, tenían ojos castaño verdoso. El hombre utilizaba un material especial para envolver a sus víctimas antes de enterrarlas. Estas jóvenes fueron desaparecidos entre el año 2007 y el setembro de 2010. Estas fueron encontradas en el dezembro de 2010 por el Departamento de la Policía de Suffolk. Hewerman fue entrevistado acerca de su trabajo como arquitecto hace un año por un youtuber francés que realiza perfiles de personas de Nueva York. Yo soy un arquitecto, soy un asesor de arquitectura y arreglo problemas, dijo Hewerman durante la entrevista. Sonia, ¿y cuál fue la impresión del youtuber de Hewerman? Bien, lo que más le impresionó al youtuber de él fue la manera fuerte con la que le estrechó su mano el día de la entrevista. Dijo también que Hewerman tenía una personalidad de autoridad, una persona de una estatura muy alta y dijo haberse impresionado muchísimo por su arresto. Y llama la atención que las víctimas eran mujeres de baja estatura y de ojos claros y todavía quedan pendientes el resto de los casos porque en total son 11, así que nos mantendremos pendientes. Muchas gracias, Zona Porto Informe.